No sé por qué vienes donde mí, chica, niña, mujer, y la feja, mujer, venga, toda, woman, horizon, what's it now? La gran figura de esa mujer, pasión en cama, solo quiere ser, de engañar, vienes donde mí, para liberar todo. Tu estrés, te sientes bien cuando estás aquí, te la haré pasar, nena, muy bien, 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 muy bien. Y si él te engaña y no sabe qué hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es donde mí? Y si quieres aflararte y no sabes con quién, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es donde mí? Escucha, nena, no te vayas a orzar, por este hombre que te puede engañar, así que para el frente y no pese a este marco. Tú eres muy bonita y otro hombre con cara, con lo que tú tienes, un día yo te voy a dar. Y si él te engaña y no sabe qué hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es donde mí? Y si quieres aflararte y no sabes con quién, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es donde mí? Ay, viene es donde mí, niña, viene es donde mí, te gusta, te gusta mucho, por eso es que viene es donde mí. La gran figura, vieja mujer, pasión en cama, solo quiere él, te engaña, vienes donde mí, para liberar todo tu estrés. Te sientes bien cuando estás aquí, te la ves pasar, nena, muy bien, es bien, es bien, es bien, es bien. Chica, voy a hacer contest, para ver cómo te ves en mi cama, me gusta cómo me hace el sex, me alivia el estrés. Tus brazos y tu piel, eres tú donde mí, porque te falla tu mar. Chica, voy a hacer contest, para ver cómo te ves en mi cama, me gusta cómo me hace el sex, me alivia el estrés. Tu esposo y tu piel, eres tú donde mí, porque te falla tu mar. Ay, venían guayas, vienes donde mí, porque te falla tu mar. Ay, venían guayas, tu figura como de botes de Coca-Cola. Ay, venían guayas, Michael y Manuel, tiramela. Ay, venían guayas, vienes donde mí, porque te falla tu mar. Tus esposos dedicados para que se te shimen. Michael y Manuel como canadón, DJ Fry en la casa que te queda. Ay, Michael y Manuel, tiramela. Ay, venían guayas, Michael y Manuel. Voy a hacer contest, para ver cómo te ves en mi cama, me gusta cómo me hace el sex, me alivia el estrés. Tu esposo y tu piel, lo digo porque yo soy un woman, ay, venían guayas. Ay, venían guayas, voy a hacer contest, para ver cómo te ves en mi cama, me gusta cómo me hace el sex, me alivia el estrés. Tu esposo y tu piel, eres tú donde mí, porque te falla tu mar. La gran figura, de esa mujer, pasó me en cama, solo quiere, me engañas. Vienes donde mí, para liberar todo tu estrés, me, estrés, me, estrés. ¡Vien!